El día de hoy va a haber un eliminado de la casa de Big Brother. Solo quedan dos botellas de agua. ¡Ah, sí alcanza! ¡Ay, yo pensé que ya, o sea, una botella y ya, no! ¡Vea! ¿Por qué? ¡Y se me cerró el juego! ¡Qué pendejada! Este juego se trata de que una familia está en su pinche casa y de repente, yo qué sé, hay un apocalipsis o algo así, y va a haber una bomba nuclear. Amlo se volvió loco, quiere matar a todas las cabras del mundo, no sé. Entonces el señor tiene que ir a buscar cosas y mantener a su familia en un pinche búnker. Selecciona tu aventura atómica, recogida, supervivencia, apocalipsis. ¿Cuál es el bueno? ¡Yo, sinceramente, nunca he jugado de esto! Yo creo que el apocalipsis es el buen apocalipsis Minecraft. Selecciona un personaje, este señor, porque tiene cara como de Mario Marín, así. Selecciona la dificultad, churumbel, curtido, bomba del Zara. ¡Ay, no! Otro juego en español de Spanx. ¡Ay, no! Es la primera vez que juego esto. Me imagino que tengo que agarrar lo más elemental para que mi familia sobreviva a un apocalipsis. Así que vamos. ¿Cómo agarro la sopa, eh? No me dijeron las teclotas. Ah, ya. Agua, sopa. Si fueras un papá, ¿qué más agarrarías? Atrás está el Uriel, cuidado. ¿Dónde? Busca condones. Ah, ya, ya le entré. Ah, ya. ¡Ay, lo dejas! Ok, me voy a llevar estos papeles muy importantes. Me voy a llevar esta agua. ¡Chelas! Busca chéctame. Una pinche bocina. Si vea. Para que se callen mis... ¡Oh, un bong! ¡No, amigos! ¡No, alcanzó para el bong! ¡No! Necesitamos esto. Y luego el bong para... Es una linterna. ¡Qué pendejada, güey! ¿Para qué quiero una linterna? ¡Ah, mi hijo! ¡Ah, me tenía que llevar a mi familia! ¿Que están pendejos o qué? ¿Que no saben que se tienen que meter ahí abajo o qué? ¿Y qué pedo? ¡Gané! Y comparte tu aventura. Una verdadera aventura es la que tienes cuando te acuestas con la secretaria del trabajo. Sigamos fingiendo que eso es una aventura. ¡Cállate, p... ¡Pendeja! ¡Pendeja! ¡Órale, puto, niño de mierda! Me sale en rojo porque está muy pesada. ¿O por qué me sale en rojo? ¡Órale, niño! Pues ya ni modo que se joda, amigos. Lo siento. No subo gordas. Es que el papá es taxista. Y es de los que no sube gordas. Ya valió, verga. No, no, acá no subimos gordas. Lástima. Pero ahora sí puedes. Si me quedo aquí es que ya me salvé, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuánto tiempo sobrevivo con las mamás que me llevé? Día 1. A ver, vamos a ver qué dice acá. Llegamos al refugio un segundo antes de la explosión. Estemos juntos podremos conseguirlo. Dicen que la sopa en la tabla es buena para la salud. No recordamos haber bajado esas provisiones al refugio, pero no nos vamos a quejar. Pero sí, podríamos habernos esmerado un poco más. ¡Más uno, más uno, más uno! ¿Qué es o qué? Ok, vamos a racionar la comida. Los papás ya se ven grandes. Pueden fallecer. El niño está en desarrollo. Y está muy flaquito. Le puede ir mal. Y la niña tiene reserva. No le va a ir mal. Puede sobrevivir más tiempo. Es cosa de lógica, amigos. Estoy pensando, ok. Día 1 se me ocurrió formar nuestro propio grupo de teatro en el refugio. Mamá. Acá cómo se divierte uno. A ver, manual del buen explorador. Una escopeta. Balas. Una armónica. ¿Y luego? ¿Y luego ahora qué hacemos? Dolores. Death. Mary Jane. ¡No mames! ¡Qué chafa! ¿Cómo hago que tengan sexo? O que pase al día siguiente. Ya duérmanse, pues. ¿A qué le pico para ya matarme? Ah, ya. Diados. ¡No mames! ¿Cómo te puedes ver tan jodido en un día, güey? Vete a la verga. Qué viejo más estúpido. ¿Y les doy de comer o todavía no? Mejor. Sí aguantan, güey. Sí aguantan, sí aguantan. Al chile sí aguantan. Jugamos a verdad de atrevimiento cuando nos dimos cuenta de que la pregunta estrella era vamos a comer algo que no sea sopa de tomate. Decidimos dejar de jugar. Te está bien. Hoy Mary Jane no se ha metido con nadie ni nadie se ha metido con Mary Jane. Todo bien con Dolores un día más. Timmy es un auténtico explorador capaz de adaptarse a lo que sea. A veces hasta parece contento. ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! La contaminación es demasiado intensa en la ciudad. Si salimos en estas condiciones, acabaremos todos enfermos. Ok, ahí se queda otro rato. Eh, pónganse a hacer algo, güey. Que tengan ocupada la mente, güey. Que no estén ahí valiendo, verga. Que la mente ocupada ahí. Que hagan TikToks o algo. Me regalaron una lata. Estuvo bien. ¿Tiene mucha sed? Mary Jane tiene mucha sed. Güey, nada más tengo dos botellas de agua. Güey, ya valió, verga. Nada más tengo dos botellas de agua. Todavía no, güey. Sí aguantan otro día, hombre. Como pichí gente, ¿cómo se queja, güey? Eh. No tenemos fotos, no tenemos noticias, no tenemos pensamientos positivos. Qué mundo más cruel. Te parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya. ¡Es que todos quieren agua! No tengo tanta agua, hijos de puta. Los cuatro tienen deshidratación y solo tengo dos botellas de agua. Alguien aquí se va a morir. Es como Big Brother, amigos. El día de hoy va a haber un eliminado de la casa de Big Brother. Solo quedan dos botellas de agua. ¡Ah, sí alcanza! ¡Ah, yo pensé que ya, o sea, una botella ya, nada, pues se alcanza para todos. ¡Eta madre, güey! ¡Nada mames! Yo pensé que ya iban a pelar, güey. La gente que está aburrida, ¿cómo empiezan a ser mamadas? Van a empezar a leer el horóscopo o algo. ¡Verga! Ya se ven bien jodidos. ¡Cárgale escopete y vámonos a chingar a su madre! Hora de racionar. Tenemos un buen presentimiento sobre la expedición de hoy. Lo único que queda por hacer es decidir quién va. Vamos a mandar a Mary Jane. ¡Oh! ¡Mierda, güey! Yo pensé que yo iba a jugar la expedición. O sea, yo pensé que en esa parte ya volvía yo a jugar el juego. ¡Verga, güey! No le dimos ni la bendición. ¡Ay, no, mi flaquita, no! A ver, pues, ¿no tienen hambre ni nada? ¡Oye, la niña ya se murió! ¿No, verdad? Pensamos en el lago al que solíamos ir. Sería genial poder volver y alejarse de todo este jaleo. Meterse en el agua, dar una vuelta en el bote, aunque toda esa zona se haya convertido en villa atómica. ¡Ajá! ¡Y la niña ya vuelve! ¡Son tres días de expedición! ¡Se va a morir, güey! ¡Sed y hambre! ¡Sed y hambre! Ya les debería de dar comida ahora sí, ¿verdad? Si Ted no bebe algo, no vivirá mucho más. ¿Dolores también quiere comer algo? ¡Verga, güey! ¡Pichi familia de cristal! ¡Pichi generación de cristal, güey! No aguantan cinco días sin comer porque ya se andan poniendo al tiro, güey. ¡No mames! ¿Cómo no van a aguantar cinco días sin comer? Hubieras mandado a la niña con comida. Pues es que si fue a buscar provisiones, ahí en las provisiones, pues hay comida, güey. O sea, si es inteligente la niña, pues se va. Y luego, luego saliendo, dejé un chingo de latas de frijoles arriba. Ya dice, ¡ah, frijoles! Y ya se los traga, o sea, ¡dó! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir por pene! A ver, vamos a darles un poco de comida ya. ¿Y si no les doy agua todavía? ¿Te aguantarán? Así que creo que pueden aguantar otro día sin agua, ¿no? Día ocho de la cuarentena. ¡Ay, no! Ya le va a doler bien feo el pene al viejo, güey. Te va a tener un montón de smegma y de requesón ahí. ¡Qué asco, güey! ¡No ha vuelto la niña! ¡No, qué tres días! ¿Este es el segundo o este día es el tercero? Y creo que ya se van a deshidratar. Deshidratación, deshidratación. Más vale que regrese la niña con botellas de agua. Porque si no, ya valió, verga, güey. Verga, espero que vuelva hoy. ¡No volvió! ¡No, güey! Dijeron que era tres días ya. Y ahora sí ya fueron los tres días. ¡Ah, madre, güey! Enviamos a nuestro elemento más débil. Ted ya no tiene sed. Ted tiene hambre. Dolor ya no tiene sed. No necesita agua. Ok, ¿todo bien? Si hay alguien capaz de sacarnos de este infierno, es nuestro querido gobierno. ¡Ja, ja, ja! ¡Este, güey, confía en el gobierno! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Ojalá más vale que... ¿Volvió la niña? ¡Es un milagro, gente! Dime que trajo agua a la hija de puta. ¡Ah, sí trajo agua! ¡Qué pedo, güey! ¡Sí le sabe! ¡Sí le sabe! ¡Trajo la máscara de gas! Oye, sí se rifó, la neta. La neta, sí se rifó. Qué alegría más grande cuando vimos a Mary Jane volver al refugio de su viaje a la superficie. Uno de los pacientes tenía un hacha incrustada en la espalda. Según su historia médica, estaba perfectamente antes de la explosión nuclear. Supusimos que ya nos necesitaría el hacha. Y... Tiene COVID. ¡Tiene COVID! Y el doctor dijo, ¡No más COVID! ¡Pasa la vergen! Le vamos a dar ahí el botiquín. Día 10. La contaminación es demasiado intensa en la ciudad. Si salimos de esas condiciones, acabaremos todos enfermos. Día 11. No mames, se sigue viendo bien jodida, güey. Se ve hasta peor, güey. No mames, está hambre, cansancio, enfermedad. ¿Eh? Güey, se ve jodidísima. Ted tiene hambre. Si no bebe algo, no vivirá mucho. Mary Jane tiene hambre. Mary Jane no ha mejorado. Mary Jane sigue cansada. Habrá que ir dándole agua a Mary Jane. ¡Oh! Si no la curaba, se hacía mutante. Pero ya le puse el botiquín, ¿no? Ted tiene hambre. Ted parece estar con un pie en la tumba. Mary Jane tiene bastante hambre. Mary Jane parece adormilada todo el tiempo. Tienes fuerzas para hacer nada. Se encuentra mal. No para de desmayarse. Dolores sueña con comer algo. No aguantará mucho más sin agua. Güey, están todos muertos. No, solo los que tengan deshidratación. Verga, así son todos. Verga, cómo tragan esos pendejos, güey. Aprovechando que no está enfermo, voy a mandar al niño, güey. Fuck it. Capaz se hace mutante o algo. Después de tantos días aquí no estamos demasiado limpios que digamos. Hablemos muy mal. El pestazo no nos importó hasta que caímos en cuenta. Pero ahora nos entran arcadas. ¿Qué tal una duchita? No tenemos jabón, pero seguro podemos usar otra cosa. Les doy la máscara. O mejor no, porque quiero la máscara para que el niño salga. Sí se ven bien jodidos. No mames, güey. Ya se ven todos jodidísimos. Ya valió verga, güey. Ya se ven bien podridos. Chinga tu madre. Mira nomás esta chingadera. Ya este güey ya está listo para la coreografía de Rodolfo el Reno, mi compa aquí. El niño ya se ve bien cricoso. Ya aparece el del meme así de... Ira, brother. Tacha, perico, clona y como si nada, carna. Y luego trae como outfit del chavo del ocho. Es el fin del mundo. ¿A quién le importa luchar? Nos acostumbraremos. O seguro no es tan difícil. Será como ir de acampada. Será como... No hay quien aguante el pestazo. No vomitéis. No. A te derruge en las tripas. Ya no tienes sed. Te ha caído enfermo. Merlin tiene bastante hambre. ¡Les acabo de dar de comer ayer, güey! Hambre, cansancio, enfermedad. 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 Bueno, pues no hay nada que se pueda hacer al respecto. O sea, ¿y yo qué? ¿O qué? ¿Me ven cara de pinche doctor? ¿O qué puto? Pues ya, ni modo, güey. Ya, ya, ya les di de comer ayer. Vamos a mandar al niño con la máscara. Timmy salió al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? Pues nada. Seth tiene hambre. No deja de toser. Hay que hacer algo si Dolores está tan mal. Mary Jane necesita un poco de comida. Ring, ring. Allí estábamos pensando que jamás volveríamos a oír un teléfono cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior. Parecía la caña así todo al otro lado de la calle. ¿Debería ir alguien a contestar? Verga, güey. La niña ya mutó, ¿verdad? Ya se recuperó. Ya es asintomática. Así, amigos. Mami y papi pueden tener un poco de... Un poco de... Día 17. Día 17. En Puebla. Tenemos que escuchar radio con frecuencia. Mira, hijo de puta. No tengo radio. No tengo radio. Más vale que el pinche niño regrese con una radio. No tengo radio, mierda. También podemos pasear por la zona radioactiva mientras esperamos. Deberíamos hacer algo con la enfermedad de Ted. Ya no tiene sed. ¿No tenemos algún medicamento? No, no tenemos. Dolores sigue estando enferma. Sí aguanta, hombre. No hay radio, ni modo. Si no vuelve, nos morimos. Y si vuelve y no trae una radio, nos morimos. Ted sigue enfermo. Mary Jane no ha mejorado. Dolores también. Todos están valiendo verga, güey. Y eso que a la niña sí le di el botiquín médico. La privacidad se ha convertido en un concepto olvidado e imposible. Así que si quieres solucionar un problema, bueno, hasta las conversaciones más privadas cuentan con espectadores. A Dolores y a Ted les vendría bien un momento de paz para hablar con tranquilidad. ¿Qué tal un picnic en un parque cercano? ¿Cómo ven? ¿Qué le pasa a estos covidiotas? Día 19. ¡No mames! ¡Ah, ya se está pareciendo al John, güey, güey! ¿Y si es acá precuela? ¡Ay, güey! Mira, ya dibujaron acá como un pito acá. Un pito con patas aquí y un güey lo anda bien. ¡No! Andan creativos estos vergas. Estamos recluidos en un refugio diminuto y casi sin provisiones. Y a veces la supervivencia requiere medidas desesperadas. Sabemos que un grupo de ancianos se oculta entre los restos del asilo. Seguro que tienen provisiones, pero nosotros las necesitamos mucho más que ellos. El bienestar de una familia siempre es lo primero, ¿no? Ir a quitarle su comida a unos ancianos. Pero si son ancianos radioactivos o una mierda, ¿sí? O sea, a lo mejor ya están muertos, güey. Esos güeyes lo están aguantando. ¿Cómo van a aguantar más los ancianos? A huevo que sí, güey. Abuelita de Batman. ¡Oh! Güey, les robamos hasta un ajedrez. ¡Qué pedo! Llegamos allí, conseguimos lo necesario y regresamos. Seguro que se las arreglan bien. Seguramente sí, no hay duda. Más un ajedrez. Y el agua, mierda. Y el agua. Y la comida. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te arriesgas a salir por un puto juego de ajedrez, carajo? ¡El radio! ¡El agua! ¡La comida! Necesitamos el radio, güey. Tiene que volver el puto niño con el radio. Si vuelve con el radio, esto avanza, güey. Pero si no vuelve, o sea, amanece y no vuelve el pendejo con el radio. Lo más seguro es que ya haya valido verga. ¡Ojo! ¡Sigue viva! ¡Ya regresó el chamaco pendejo! ¡A huevo, raza! Dime que trajiste el radio. ¡No mames! ¡Espérense! ¡Sí trajo el radio! ¡Ah! ¡Sí trajo el radio! ¡No mames, güey! ¡Se rifó, güey! Y la pinche vieja esta sigue viva. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡No, güey! ¡Ya la damé! Este pinche niño sí sirve, güey. Ha de ser porque se parece a Led Sheeran. Desconocemos la situación actual en la superficie. Se ha arriesgado salir, pero necesitamos provisiones. Quizá Ted sobreviva. Dolores está bien para salir. Mary Jane no le vendría mal descansar. ¿Y si mandamos a la señora? La señora ya está casi bien, ¿no? Alerta de traidor. Timmy ha recuperado unos cómics que son, sobre todo, inofensivas historias de ciencia ficción. No obstante, en algunos no salen los valientes astronautas del programa de astrociudadanos, sino cosmonautas. Ese chico ha estado tragando propaganda soviética. ¡Qué deshonra! Deberíamos expulsar a Timmy al yermo por su traición y deshacernos de esos cómics blasfemos. ¡Sí! ¡No queremos esos rojos! Yo creo que es demasiado, ¿eh? ¡Bierda! ¡Qué jodidos se miran, güey! ¡Carayo, güey! Ted sigue enfermo, tiene hambre. Si Mary Jane no se cura pronto, esperamos lo peor. Eso llevan diciendo desde hace 10 días, güey. Le voy a dar al Timmy. ¿Por qué se la rifó? Ahora, vamos a mandar a la señora con la máscara. Yo creo que sería lo más sensato. ¡Ok! ¡Ya, pues! Voy a mandar a la gorda, mierda, ya. Ya está. A lo mejor muta. ¡No mames, viejo! Se convirtió en el Chase, güey. ¿Qué es esta pendejada? Llegaba a buscarlo de su amigo, el tripiante, y así lo encontraba. Y Mary Jane salió afuera. Ojalá regrese pronto. Ted en fe. Está enfermo. Timmy está fatal. Ella tiene deshidratación. Ahora, ¿sí? Enfermedad de hambre, sed. Enfermedad de hambre, sed. Así. Podemos quedarnos de brazos cruzados en este búnker minúsculo. O empezar a pensar cómo irnos lo más lejos posible de este desierto radioactivo. ¿Quién se hubiera imaginado que los rojos acabarían con un barrio tan encantador como este? Podemos hacerlo solos. No obstante, quizá nos topemos con el que pueda ayudarnos. Hay que estar atentos. Verga. Qué jodidos, güey. Estaba claro. El gobierno no ha caído y vienen a por nosotros. Bueno, no han dado ninguna fecha concreta durante la transmisión, pero seguro que no tardarán mucho. Han dicho que se pondrán en contacto durante los próximos días y que esperemos instrucciones. ¡A huevo! Aguantan otro día sin comer acá. Si al perro le azotean y le daban de comer, culeros. Cuando tocaron a la puerta nos asustamos un poco, pero luego nos dimos cuenta que eso era un grupo de señoras que estaban tomándote por aquí cerca. Cuando empezó el bombardeo creímos que los hubiera abrir y responder con buena educación, pero esas momias empezaron a atacarnos con sus bastones y con paraguas. ¡A por ellas! ¡Venga! ¡Matar a ancianas! ¡Sí! ¡La escopeta! ¡La escopeta! Basta como amenazar un poquito con un hacha para ver cómo esas gallinas huyen despavoridos. Por desgracia, esa gentuza sale de su cueva tarde o temprano. Tenemos que afilar el hacha. ¡Oh! Sí era el candado, ¿verdad? Aterriz le rugen las tripas. Ya perdí el hacha. Ok, ¿cómo estamos de esto? ¿Enfermedad? ¿Fatiga? ¿Enfermedad? ¡Hambre! ¡Este pendejo siempre tiene hambre! ¡Fuck you, güey! Nos visitó un comerciante de aspecto sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual de desaliñada. Nos ha ofrecido un único trato muy sencillo. Nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa. No podemos ver qué hay dentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que nos acercamos a la bolsa misteriosa. ¿Aceptamos el trato? Es que yo diría que no, güey. Porque yo lo que necesito es agua y comida, realmente. No creo que me dé comida por más comida. Lo que más necesito ahora es agua y comida. Las manos en la pared significa que los bandidos los tienen fichados y los atacarán. ¿En serio? ¡Solo estoy a la espera de recibir más instrucciones! Se presentó como Willy y resulta que los negocios siguen en marcha hasta el fin del mundo. ¿Escopeta por agua? No sé, güey. Yo digo que el ajedrez, güey. ¡Fuck it el ajedrez, güey! Yo les voy a dar el ajedrez porque siento que la escopeta me va a ayudar en caso de los bandidos. Aunque no tenga balas, creo que puede servir. Verga, y no vuelve la niña podrida esa. ¡No! ¿Llegamos a un acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo estamos? Timmy está fatal. Ya está en deshidratación. ¿Sed normal? ¿Sed normal? Hoy no se come. ¡No! Cuando hacíamos nuestro inventario diario de provisión nos dimos cuenta de que faltaba una lata de sopa. Estamos seguros de que estaba ya ayer. Eso solo puede significar una cosa. Hay un ladrón de sopa entre nosotros. Ahora tenemos que averiguar quién es el culpable. ¡Día 28, güey! ¡No mames! ¡Todo putrefacto! Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Fatiga, deshidratación. Ahí ya se toca agua. Deshidratación, agua. ¿O será que esta familia, mi gente, aguante un día más sin comida? ¡Un día más sin comida! Ok, vamos a darles. Pero ya, me voy a hacer súper pendejo. Jugamos a un juego llamado ¿Qué odias más en el mundo? Y por alguna razón no hacíamos más que decir el nombre de nuestro vecino. Eso nos recordó que la muy comadreja tiene una caja fuerte en su salón. Nunca hemos sabido qué habría dentro y tal vez sea el momento de averiguarlo. Pero ¿quién hará los honores de robar las posiciones de nuestro némesis? ¡Lagor! ¿No voy a enviar al viejo? Porque el viejo soy yo, ¿no? El niño. Ok. Ahí está, güey. Ahí volvió. No pasó nada, hombre. Ahí está. Mira, ahí está. Se chingó un botiquín. El cerdo puso una trampa en la caja fuerte. Nos retrasó un poco, pero no impidió que nos lleváramos sus posesiones más preciadas. Chúpate esa, Ned. Lo malo es que ahora no hay quien le quite la pesta a nuestra ropa. No hay nada más molesto que el silencio. La radio se ha roto. No. Ni música, ni gente hablando nada. No podemos errarla de ninguna manera. Seguro que quedarse mirándola no va a hacerla funcionar. Día 30. Güey, la niña ya no volvió. Vete al culo. ¿Lo jugaste en directo? Que sí. No. Se murió, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a comer? No soy ni un alma. Qué raro. Tal vez sea seguro o tal vez no. Si no salimos, nunca lo sabremos. Vamos a enviar a Dolores, güey. Como quiera hay que salir a buscar. Una mujer vino con un animal. Ya decía que era un camello. Suponiendo que los camellos tengan cinco patas. Ya un montón de mercancía. Güey, me convendrá darle la radio. O sea, es que igual ya no sirve. Y ya hice la misión de conseguir la radio. Yo creo que sí me conviene darle, ¿no? Es que ya no tengo nada de agua. ¿De aquí a qué regrese el niño? Bueno, aquí vamos a dejarla así. Verga. Ya está, está peluda, güey. Pinche señora, ya está bien peluda. No mames, mírala nomás. Sería lo más lógico enviar al test. Le estás cagando bien chido. Si le estuviera cagando, no llevaría 30 días aquí valiendo verga. Madre mía, han destrozado el libro. ¿Cómo vas a destrozar un libro de leer? Entonces no lo leyeron. ¿Qué hicieron? Aunque parece que Dolores y Timmy están muy contentos. Puede que un libro sea un precio muy pequeño por su felicidad temporal. ¿Qué pedo? A ver si vuelve el papá, güey. ¿Usa las cartas? ¿Cuáles putas cartas, güey? No tengo cartas. Ay, no. ¿A qué hora me muero, güey? ¿A qué hora se acaba el juego? Yo pensé que esto era como juego de una hora. Llevo dos horas. Estamos hartos de agua simple y sus adores le antoja una taza de café de las de verdad con auténtico café azul americano. No, güey. Yo diría que sería una pendejada mandarlos a la cafetería. O sea, eso es un pinche capricho, güey. Estamos en crisis. Ahorita no hay cafecito ni su puta madre. Ahorita no. Voy a comer ya. Mierda, güey. Deshidratación, güey. Ya que regrese el papá, güey. Que traiga las putas cartas de mierda. No me puedo suicidar o algo. Hacemos todo lo posible por mantener la calma. Esta situación no es nada habitual y quizá nunca nos acostumbremos. Ojalá la ayuda llegue pronto. ¿Qué es eso que te brilla en el bolsillo, Timmy? Oh, no. Hormigas mutantes. Sus pequeñas y cerradoras mandíbulas casi le dan a Dolores un ataque al corazón. Las quiere fuera, pero Timmy dice que es el comienzo de una granja de hormigas atómicas. Uno de los dos se tiene que salir con la suya, pero ¿quién? ¿Me quedo las hormigas o tiro las hormigas? Timmy es emprendedor. A lo mejor luego las vende o algo. Que se las mete en el c***o y que le brille a ver qué hay adentro en el intestino. A ver qué onda. Timmy pudo quedarse con su granja de hormigas atómicas. En detrimento de nuestras provisiones, las diminutas mutantes se dispersaron, devoraron una lata entera de sopa y se escaparon durante la noche. ¡Otra madre! Ya de por sí no teníamos comida. Ya que tenemos la radio, ¿por qué no la ponemos? A lo mejor pillamos algo. Ok. Ok, pues sí, ¿no? O no, porque ¿qué tal que se descompone y ya no tengo el libro para componerla ni el desarmador? Donde se descomponga, hijos de p***. ¡Cuarenta días! ¡No! ¡No! ¡Sí se descompuso, mierda! ¡Ay, no! ¡No! ¡Chingen a su madre, güey! ¿De qué sirve que haya vuelto el pinche viejo si ya no tenemos la radio para comunicarnos? Maldita, se ha saltado una especie de chispa en el interior de la radio y comenzó a arder. ¡Ah, mira! Pero tenemos agua, tenemos sopa y tenemos una maleta de cuero. ¡Ah, mira! Tenemos una lámpara, tenemos una hacha. No soy un niño de alma. ¡Qué raro! Tal vez sea seguro o tal vez no. Si no salimos, nunca lo sabremos. ¿Qué hago? ¿Que salgan? Ya no sé qué hacer, güey. Mejor no. La situación empeora por momentos. Percibimos el hambre y la desesperación de cada uno de nosotros. Pero sabemos que un profesor logró rescatar a unos niños y sabemos qué tipo de provisiones tienen en el refugio del colegio. Pues como miembros de la APA, ayudamos a prepararlo en caso de emergencia. Así que, en teoría, también son nuestras provisiones, ¿no? Deberíamos recuperarlas. Ya no sé qué hacer. Es que no la quiero cagar más, güey. Siendo que ya estoy a punto de perder, güey. ¡40 días! Pues me chingué cuatro latas, güey. Ahora que hay lodo, atásquense pinches puercas. Ahí está. Ya. Mando a alguien. Todavía no están bien. Todavía no están bien. Yo creo que hasta que estén bien. Hoy vino alguien con una mutación. Tenía varias manos de más totalmente funcionales. Nos contó que era de un grupo de gente con deformidades parecidas, pero que a pesar de las circunstancias seguían siendo amistosos y les costaba conseguir provisiones. Dondequiera que iban, la gente los echaba por miedo a contagiarse. Nos prometió que si le dábamos provisiones, su gente nos ayudaría a librarnos de los bandidos si volvían a molestarnos. Verga. Qué jodios, güey. Da un gusto contar con amigos. Unas provisiones. Ok, todo bien ya. Sobornea a los pinches contras putos. Deshidratación. Hambre. ¿De dónde ha salido ese charco verdoso? Madre mía. La tubería está goteando. No puede ser. Bueno, tenemos que hacer algo, pero a nadie se le ha ocurrido traerse la fregona. ¿Y ahora qué? Maleta. ¿La maleta qué mierda? Yo creo que, ¿sabes qué? Les voy a dar de comer a todos y el primero que se recupere lo mando con la maleta excursión. ¿Cómo ven? Cuando abrimos la puerta del refugio para ventilar y dejar pasar el fresco y radiactivo aire, nos encontramos una pequeña maleta en la puerta. No había ninguna nota y no se veía nadie cerca. ¿Deberíamos abrirla? Es que igual y tiene las cartas. Igual es la vacuna del COVID o algo. La vinieron a dejar a domicilio. Mejor sí, güey. Hay que jugársela. Día 43. No mames. Cada día más jodidos, güey. Los míos se ven terribles. Parecía una simple botella de agua, así que le echamos un trago. Nos sentíamos afortunados, pero todo lo contrario. El agua contenía radiación o le habían echado un arma biológica. No se van a recuperar todavía. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer. Ocupo las cartas sí o sí y el pinche radio no sirve. O sea, aunque tenga las cartas, ¿cómo me comunico a través del radio? A veces sentimos de forma repentina el deseo de tocar un instrumento, crear sonidos preciosos y compartirlos con el mundo que nos rodea. De cantar y tocar y cabarrar a los animales mutantes, acerquen para escuchar. Como una blancanieves posapocalíptica. ¡Vamos! ¡Qué verga! Van a ir yendo a tentar animales mutantes. Si no van por provisiones, menos a tocar la armónica y no sé qué tanta mierda. Tiene que ir porque trae radios y cartas siempre. Funciona, no importa si está enfermo. Ok, ¿voy a hacer caso al consejo que están diciendo? Durante la última expedición a la superficie vimos un tanque abandonado en la calle. Parecía estropeado, pero podría contener provisiones útiles. Deberíamos enviar a alguien para comprobarlo. ¿Cómo ven? Conste, culeros. Conste. Verga, qué putrefactos están todos. Vamos a alimentar solo al Timmy porque ahí lo vamos a enviar de excursión. Fuck it. Entonces, pues la maleta. ¿Qué pendejo? ¿Por qué? Sí se podía. ¿Qué hiciste? La maleta te ayuda a llevar más cosas. ¿Y yo cómo iba a saber eso, güey? ¿Cómo chingados iba a saber eso, güey? ¿Por qué nadie me dijo dónde le picaba para que se llevara más cosas? A la chingada. Ya valió madre, ya. Igual se parecía el Ed Sheeran. Nos cagaba a todos. Se parecía el Chase. El Chase es un pendejo. Es un cu. Un día más sin comer, güey. ¿Qué pasa, señor? Comemos un día. Día 47. Fuck you. Con este se la jala. Fatiga, cansancio, enfermedad, deshidratación, hambre, locura. Nos vistió un comerciante de aspectos sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual. ¿No es el del gato otra vez? Ok, fuck it, güey. Igual ya. Ya. Hay que utilizar todas las oportunidades que te... Si era el puto gato de mierda. Ok, ahora tenemos un gato, gente. Antes de que el mundo se transformara en un yermo implacable y mortal, nos llevábamos bien con casi todo el mundo, incluidos el viejo Jim. Una vez quisimos hacer una visita y nos dio una dirección que nos llevó a un parque. Siempre tan bromista. Parece que ha sobrevido a la explosión porque lo tenemos en la puerta preguntando si queremos comprar una piedra. Fuck you, viejo loco, güey. Que se vaya al carajo. ¿Quién verga quiere una piedra? ¿Que se joda? Es la piedra filosof... Ah, ese tipo de piedra. ¿Qué estoy haciendo, güey? Esto ya va a valer verga, güey. Hoy al vaciar el cubo frente al refugio descubrimos un boceto de un mapa dibujado en una de las paredes derrumbadas. Alguien había trazado una ruta y marcado el objetivo final. ¿Será un escondite de provisiones? Deberíamos de comprobarlo. Mando a la pinche señora. ¿Cómo ven? Pues ya, la verga, ya. Ya vamos por todo, güey. Que lleguen las putas cartas. Ya llegué muy lejos, güey. ¡Oh, las cartas, loco! ¡Oh, las cartas, mierda! Agüivo, 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 agüivo. ¡Casi me voy de nada! ¡Ay, el manual del Boy Scout, güey! Ya la armamos, güey, ya la armamos. No los hubiéramos mandado, no tendríamos las putas cartas. Ya habíamos hablado de vender la casa y mudarnos, pero la verdad es que no es así como nos lo imaginábamos. Echamos de menos nuestro hogar. Es normal que decidísemos echar un vistazo por si algo había sobrevivido. ¡Ya, ya, ya! Sí la armamos, sí la armamos. ¡Ted se va a morir, neta! Ahí hay comida, hombre, ahí hay. Ya, la chingada, verga, la chingada. ¡Ay, no! Ya, por favor. Podemos arreglar esta... Hay que madurar un poco, Timmy. Ya no estamos en Kansas y Papá Noel no existe. Deberíamos hacerlo con la enfermedad de Ted. Ted sigue increíblemente agotado y necesita más tiempo para recuperar fuerzas. Ya parece estar en la tumba. ¡Quiero ganar este puto juego, neta! Estoy súper picado. Parece que Ted ha desarrollado alergia a nuestro invitado, pero... Charikov sabe cuidarse solo, pero no sabemos hasta qué punto se vale por sí mismo. Da la casualidad de que hemos encontrado una dirección en su collar. Es poco probable que sus dueños sigan con vida y un viaje al yermo es siempre arriesgado. ¿Deberíamos salir y comprobar esa dirección? Si nos la vamos a jugar así de cabrón, ya fuck it, güey, ya. Llevamos a nuestro nuevo amigo peludo de paseo por el yermo y nos encontramos con un par de caballeros vestidos de congabardinas, sombreros y gafas de sol. Parece que pertenece a su querida abuelita que quiere al animal con locura. Agarraron a Charikov, nos dieron las gracias y se marcharon. Al gato no pareció importarle, así que puede que sea lo mejor. Dolores, necesita un médico o al menos pastillas. ¿Es cuestión de vida o muerte? Es que no tengo, güey. Volvemos a mandar al niño... No, es que todo está mal, güey. Solo me quedo una botella de agua. ¿Y por qué no he logrado reparar el radio, güey? Nos han dejado una nota con un código en la puerta. Son símbolos y números, algún tipo de clave que tendremos que descifrar para leer la carta. Parece que el reto entusiasma a Dolores, sin embargo, es difícil saber cuánto le llevará y podría acabar siendo una pérdida de tiempo. ¿Debería invertir su tiempo en eso? Pues sí, no, igual. No creo que pase nada, o sea... No es riesgoso, güey, nomás ahí entretenerse con algo. Ya, ya valió... ¡No! ¡Todavía no se mueren! Dolores enseguida se sentó con el código y empezó a trabajar con un propósito. Parece muy concentrada. Esperemos que valga la pena pasar la noche en vela. Tiene pinta de estar agotada. Fatiga, cansancio, deshidratación. Deshidratación. Merga. Deshidratación. No mames, güey, ya no tengo nada de agua. Ja, ja, divina. Nos hemos fabricado nuestro propio jardín nuclear. Tenemos un montón de hongos saliendo de una pared. Parecen jugosos. Güey, eso es una súper radioactivo. No sé, güey. O sea, es que sí entiendo que hay que jugársela con todo, güey. O sea, pero ya comerte el pinche moho al que le salen hongos y así, el normal. Ya está de la verga, pero todavía que esté radioactivo. No, güey. Yo creo que esa mierda así no jala, güey. Ni de pedo, ni de pedo. No, ¿quién toca? Día 55. Qué podridos, güey. Por mucha hambre que tengamos, hay cosas que jamás vamos a comer como los hongos. Tenemos que mandar a alguien, amigos. O sea, no hay de otra. No va a aguantar tanto. Yo digo que mandemos a la señora. Ya hemos mandado a todos. Y la señora nunca la hemos mandado, güey. Creo que a quien quiera que mandemos se va a morir, güey. Cuando echamos un vistazo fuera del refugio pensamos que era el fin. Una gigantesca y peluda araña mutante venía directa. El corazón nos volvió a latir cuando oímos la familiar voz de la cazadora a la que ayudamos el otro día. Gracias a nosotros pudo perseguir la araña y domesticarla. Además nos trajo comida. No sabemos si era carne de araña, pero compartimos una buena comida y hasta acariciamos al bicho. Fue bastante educativo. Pero ¿y la comida? Se ve reflejado hasta el día siguiente. ¿O qué pedo? Es que en teoría pues ya tengo las cartas. Pero el radio no sirve. Usa las cartas para indicar tu ubicación al ejército. Pues es que acá están, mierda. ¿Qué hago? Volvió el gato, ya sé. Ya le caímos bien al pen. Ya tenemos... Si todo sale mal. Ya tenemos que comer. No sé cómo no me he muerto, güey. No sé cómo... Oh, shit, güey. No sé cómo no me he muerto. Familia, hoy se come. Hoy nos vamos a tragar al pinche Ramírez. Para nuestra sorpresa, esta mañana vimos que Sharikov había vuelto a nuestro refugio. No estamos seguros exactamente por qué o cómo. Ha vuelto, o sea, que le tratamos bien. Les gustará nuestra bondad, nuestro optimismo. O solo nuestra colección de latas de sopa. Solo el tiempo lo dirá. Le ha llevado varios días y muchas palabras en susurros, pero Dolores ha descifrado el código impresionante. La nota contiene una dirección exacta de un lugar secreto cerca de aquí. Pero también Dolores dice que tiene que ir sola. Ella dice que está dispuesta, pero no podemos evitar preguntarnos si se tratará de algún tipo de trampa. Uf, güey, yo creo que nos la tenemos que jugar. Así, al chile, güey. Ya, chingue su madre. Ya no tenemos nada, güey. Ya no tenemos nada que perder. Si no, de todas formas nos vamos a morir de hambre. Y miren, la cara de un señor al que se lo están cuerneando. Mira nomás. Ahorita se lo están cuerneando este güey. Mira cómo quedó. Mira cómo quedó el verga. Dolores salió a la superficie. Ojalá regrese. Enfermedad, fatiga, sed. Ok, aguantamos otro día más. La curiosidad casi mató al gato. Sharikov encontró un pequeño cable que sobresalía del techo y lo arrancó. Cayó algo de yeso y escombros en la mesa. Seguidos de una gran bola de pelo que maullaba. Puede que el gato se enfade si le quitamos el cable. Así que quizá sea mejor dejarlo en paz. O será mejor que le echemos un ojo al cable. Güey, no sé. No sé. No sé. Mierda, no sé. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que enigma? ¿Qué pedo, qué pedo? Ok, todo parece estar bien. Y ahora tenemos sopa. Pero ya no tenemos agua. Seguimos el cable hasta afuera y encontramos un camión medio quemado con dos caballeros sorprendidos dentro. Rodeados de un grupo de bombillas parpadeantes. Toma, tecnología espacial. ¿Estaban escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio? Su excusa ahorita fue sobre un picnic en la cuneta no nos convenció. Hasta Timmy sabe que no se puede hacer picnics ahí y el coche no tenía ruedas. Dolores ha vuelto relajada y con más provisiones. La nota la había escrito su vieja amiga Peggy que ahora vive en un refugio junto con otros compañeros de trabajo de Dolores. Afirma que tuvo una especie de trabajo de secretaria antes de casarse con Ted. Resulta extraño lo poco que sabemos de esa época de su vida. Nuestra querida Dolores es una persona bastante reservada, pero es evidente que hace años hizo amigos de por vida. Esas provisiones no serán muy útiles. El pedo es que ahora no tenemos agua. Güey, si se andan culeando a la señora, ¿verdad? Este güey... No, hombre, lo que tiene que hacer uno por tragar el latín. No, amor, fui con una mía acá. Una mía en el trabajo acá. No, güey. Ni modo, lo que hay que hacer por sobrevivir. Timmy está fatal en esta guayá. No, es que no tenemos agua, ¿verdad? No, güey. Tenemos dos deshidratados. Y solo un trago de agua. Verga, güey. ¿A quién le doy el agua? Al Ted porque el Timmy ni ha de ser su hijo. Se lo cuernearon. Ok, se lo voy a dar al Ted. Mira, le voy a dar comida al niño. No creo que sirva de algo, pero fuck it. Los agentes que nos estaban espiando están en la puerta y quieren explicarse. Deberíamos escucharlos. Ok, ya. Nos la vamos a jugar. Fuck it, fuck it, fuck it. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Nos mostraron un segundo una especie de tarjeta de identificación. Y dijeron que estaban realizando una misión súper secreta para el gobierno. Los micrófonos no eran para espiarnos a nosotros, sino al gato. Sospechen que es un agente soviético. ¡Ooooy! Creo que ya habían leído acerca de esto, ¿eh? Me dio como un flashback. Están dispuestos a dejarnos entrar en su refugio gubernamental súper secreto si los ayudamos a entregar unos documentos a una dirección cercana. Nos aseguraron que contactarían de nuevo con nosotros en cuanto acabáramos el trabajo. Güey, el chamaco se me va a morir, güey. Timmy descubrió su viejo telescopio en una pila de escombros al otro lado de la calle. Se emocionó mucho por poder volver a observar las estrellas después de todo. El cielo nocturno es de las pocas cosas que siguen igual desde la explosión. Deberíamos dejar que Timmy salga a mirar el cielo sin sentido alguno. Sí, para que se muera feliz. A lo mejor se aguanta un día más. No, no aguantará un día más así con deshidratación. Ay, amigos, imagínense cómo estar esto de no tomar agua. No, o sea, estar cabrón eso de la deshidratación. Está cabrón, la verdad. Pregúntale cuál es su Avenger favorito. No. Ok, le voy a dar chance. Ay, no, ya no volvió. Por un lado, mejor para que no apeste aquí adentro, ¿no? No, no es cierto. Cuando Timmy volvió, aseguraba que había visto un hombre con un bigote en la luna. ¿Qué tonterías dice? Seguro solo una mancha en el lente. ¿Deberíamos hacer algo con la enfermedad de Tess? La sed estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza. Se ha escapado para buscar agua. Y dudamos que vuelva. Igual era como hijo de lechero o algo. ¿A quién debería demandar? Yo creo que debería demandar al Tess, ¿no? Pero es que según yo, si el Tess se muere, yo pierdo. A la doña por infiel. Sí es cierto. No, pero ni tanto. Porque, pues así, pero nos salvó, güey. No, pues ya chingueso. Ya, la doña. Tío va a pillar. Esta tía va a pillar, ¿eh? Acabo de mandar a la muerte a mi esposa. ¡No! La cara de un hombre que lo ha perdido todo. Dime que no tiene sed todavía. ¡No! ¡Ya también está en deshidratación! ¡Fucking shit! Güey, ni siquiera tenía sed el día anterior. De repente le dio deshidratación de la nada. ¡No! Los bandidos están al otro lado de la puerta. Nos aseguran el peor destino inimaginable si no los dejamos entrar. ¡Chingue su madre! A ver, ya, la armónica. ¡Fuck! Logro. Ok, sigo vivo. Bajaron las armas y derramaron algunas lágrimas. Sorprendidos por la belleza y la música. ¡No! ¡Me estás asustada, güey! ¡Qué estupidez, güey! ¡Qué pendejada, güey! Güey, no sé cómo es que sigo vivo. Detalles para que se haya muerto este pendejo. Verga. Ya está en deshidratación, güey. Le voy a dar comida. Nada que ver, pero... ¿Tenemos que abrir la puerta o moriremos todos aquí dentro? ¿Abro la puerta? Esta cosa dura más de 700 días, pero tienes que ser rescatado por los militares para el good ending. O sea, sin pedos, podría estar 700 días así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Fin. Abrir la puerta y dejar que entrase el aire contaminado fue una idea maravillosa. Ahora ya no tenemos fobias, solo vómitos. Se suponía que esta salida en busca de provisiones iba a ser fácil. Por desgracia no ha sido así. Dolores nunca regresó. El refugio cerrado guardará los secretos de su interior para siempre. Al menos hasta que aparezca alguien con sierra y mucha paciencia. ¡No! ¿Cómo? Ya no deja hacer nada aquí. Fucking shit, güey. Tantos días sin agua ha pasado factura te da muerto de sed. No hemos podido llegar. Estas son nuestras últimas palabras. El mejor consejo para quien lea esto es texto ilegible. Pasamos 68 días en el refugio. Verga. Hola hijo de tu mouser, acuérdate que esto que viste fue grabado en directo en vivo. Si quieres ver contenido más largo, personal y variado, no te olvides de seguir las transmisiones del Mauricio, son todos los días a las 7 y media de la noche aunque es un huevón y luego empieza más tarde ajajajaja, link en la descripción.